¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No seas tan celoso si con otro bailo en twist Y no estés curioso si con otro bailo en rock Si a ti, si a ti, si a ti, si a ti Palmar de su sencillo bailando Ya no sé qué decir, ni qué pensar Por eso me demoré ¡Vos te afanaste la guita! ¡Eres caro de chorro! No me insultes señora, mire que usted no me cae muy bien Y sin embargo yo nunca le dije nada Y a pesar de que yo piense de que usted es una reverenda yegua Nunca se lo he dicho, ¿sabe por qué? Porque yo soy muy, pero muy educado Serena, no digas macanas Aquí no se denuda nadie Unos cubitos de caldo y un poco de arroz Entonces voy a preparar una sopa Yo lo acompaño y pongo la mesa Voy a ver que no se guarde nada Más plata, no hay nada de valor El poco dinero que había te lo mandé ayer Sí, lo sé Petronina Acá está la plata Pero no quiero muy plata Quiero que vuelvas conmigo Mirá Ya, ya soy un hombre nuevo Honesto Tomá, toma dinero Quedate con él y devuelvelo Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me entiende la salida Así que las tiernas palomitas abandonan el nido Esta especie de pajarera Gracias por lo de tierna Pero no estés triste Al contrario Gracias, Caldera Si no hubiera sido por vos Quien sabe dónde hubiésemos terminado Eso es cierto Gracias a todos Vuelve a terminar Te despedirás, ¿sí? Champagne, champagne Aquí hay más dinero del cofre Vamos a tristeja Bueno, bueno Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque un sueño Son. El cielo Soportaré ¡Soy siempre! ¡Soy siempre soy! ¡Soy! ¡Soy siempre! ¡Soy! ¡Soy siempre! 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 ¡Soy siempre!